¿Por qué las autoridades en Arauca, luego un Consejo de Seguridad, no convocan a una rueda de prensa para que los periodistas asistan y pregunten inquietudes, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo? Pero es lamentable que no, o sea, solo nos tenemos que conformar prácticamente con los videos que ellos envían. Es más, a veces ni los alcanzan a editar una parte. Segundo, solo envían 40 o 50 segundos, un minuto, y la gente queda, como dice, bueno, ¿y qué pasó allí? ¿Qué grupo, al margen de la ley, pudo cometer este homicidio y donde resultaron heridas tres personas más? Nadie sabe hasta el momento qué grupo. ¿Qué ha pasado con los videos de las cámaras de seguridad del sector? No, nada, todos guardan silencio, solo a esperar los videos que envían ellos. O sea, a veces uno se pregunta, bueno, es que las autoridades en el departamento de Arauca sienten temor de que un periodista le haga diferentes preguntas. Bueno, un ejemplo, bueno, ¿por qué no había patrullajes de la policía en este sector, en pleno centro, a 200 metros de la estación de policía? ¿Cuántos hombres cuenta la estación de policía para prestar la seguridad en la capital de Arauca? Arauca es grande, Arauca tiene cinco comunas. Es más, durante la protesta conocí nuevos barrios de Arauca, que tienen más de 100, 200 familias. Entonces, es que eso es lo que uno se pregunta. Uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando por la, que se está descuidando la seguridad en Arauca? Uno a veces ve la policía así, pero a veces ve cuatro o cinco policías en las motos, detrás van y se parquean al lado de la gobernación, al lado de la alcaldía y ya. O sea, no patrullan Arauca, no patrullan el municipio de Arauca, solo algunas partes. O se paran en una esquina, colocan sus motos a un lado y se ponen a chatear. Entonces, la verdad preocupa esta situación en Arauca, lo que está sucediendo, la inseguridad que se está presentando en pleno centro de Arauca. Es que no deben de salir tampoco a cuidar el centro de Arauca también. Todos los ciudadanos, todos los habitantes de Arauca necesitamos seguridad. El que vive a la orilla del río Arauca, el que vive a la salida de Caño Jesús, el que vive hacia el Piquetierra, el que vive llegando en el Foro de los Libertadores, sobre el Malecón, sobre el Pedronel Jiménez. O sea, toda Arauca se necesita seguridad, señores. Pero la verdad es que aquí hemos visto que la seguridad se deterioró y cada día se sigue deteriorando. Uno no ve ni un soldado en las calles. Uno cuando ve un soldado es cuando tiene alguna persona capturada en la estación de policía o en la fiscalía que queda ahí sobre el Palacio de Justicia. Del resto usted no ve patrullando en las calles. El gaula de militar, el gaula debería salir a las calles de Arauca. Salen, hacen una campaña, entregan un volante y vuelven y van y se guardan a la brigada. No, la gente de Arauca se está cansando, estamos retrocediendo muchos años y esto como muchos decían, esto no se había presentado. Un asesinato y es más, trataron los sicarios de devolverse para rematar a uno de los heridos que andaba con esta persona que fue asesinada allí. Por eso se formó una balacera. Se le formó una balacera a tan solo 100 metros donde estaba acordonado el área para hacer levantamiento del cuerpo. La verdad, preocupa.